Encendiendo la chispa de emprendedurismo, estudiantes de la Universidad Francisco Gaviria implementaron una feria empresarial. El escenario fue el Parque Libertad de Santa Ana, donde hubo una variedad de productos a la venta. Con el fin de que los estudiantes tengan esa chispa de emprendedurismo, ese es el eslogan de la feria, Emprendedor en Acción. Desde alimentos hasta bisutería, eso atrajo a más personas que se interesaron por los diferentes productos exhibidos. Este año se ha ganado mucho más que los años anteriores. La experiencia es una gran experiencia, aunque siempre es como algo pesadito, pero igual se sale y todos muy contentos de haber realizado esta feria, que la gente ha venido, nos ha apoyado. El propósito de la feria fue que los académicos pusieran en práctica los conocimientos adquiridos y de esa manera brindar un espacio para el disfrute de la familia santaneca. Pues bueno, nosotros como cátedra de gestión empresarial de la Universidad de Francisco de Abidia, planteamos lo que es una feria empresarial, en la cual se buscó la manera de atraer empresas de los diferentes rubros, como ustedes pueden ver, comida, ropa, etcétera, etcétera, de todas las índoles para generar un atractivo para que las personas vinieran a disfrutar en familia, con grupos de amigos, etcétera. En realidad ha sido bastante buena la experiencia que hemos tenido y pues estamos muy orgullosos de estar formando parte del movimiento juvenil empresarial que se está dando acá en Santa Ana, así que nosotros nos sentimos muy complacidos porque en realidad como manos de mi tierra, hemos vendido una gran cantidad de artesanía, la gente se ha sentido identificada con nuestro producto y para nosotros es un orgullo. Es bueno, es bueno porque la juventud se ocupa y desarrolla los conocimientos que ellos tienen y lo que a ellos les gusta hacer. Las manualidades no pudieron faltar en esta dinámica feria, la cual cuso de manifiesto el entusiasmo y la creatividad de los estudiantes. Con imágenes de Fernando Cornejo informó Luis Vanegas, ATV Noticias.